Estas son las primeras planas del día de hoy, domingo 20 de enero, zona franca. San Miguelenses vuelven a las calles, no a los parquímetros, su principal protesta. El AM, dan de alta a 3 por explosión en Tlahuelilpan, pero incrementa a 79 los muertos. El Sol de Irapuato, de horror, van 73 muertos. El Sol de Salamanca, de horror, van 73 muertos. El Sol de León, 73 calcinados. El Heraldo de León, ponen a disposición Hospital de Salamanca. El Correo, más desabasto, acecha tras tragedia. Milenio León, Hertz, Multitud, Gases y Chispa apuntan a origen de la explosión.